Hola que tal mi gente, nosotros somos Kevin A.D.G. Channel Genio de Root Boyz y estos son los 5 álbumes que más nos han influenciado. Future Love Sex de Justin Tiberi Este álbum creo que la mayoría fue producido por un productor que nosotros admiramos demasiado que es Timbaland, el sonido muy fresco, después de dejar de ser en sing y verlo como solista y meterse en un mercado tan urbano, creo que fue tan exitoso este álbum, fue por eso porque creo que desde la concepción de los ritmos propuso algo para la industria. Para el mundo de Wisin Yandel me gustó mucho, me influyó demasiado porque creo que estaba como en el inicio de mi etapa de productor musical, me influenció mucho pues como este tipo de reggaetón, aquí en Colombia fue demasiado fuerte como este tipo de música y fue algo que me impulsó mucho a ser urbano. El álbum que más influenciaba a Kevin, más que todo creo que a Brian también le ha gustado mucho es Graduation de Kanye West, este álbum me motivó a ser productor, creo que la forma de que sampleaba Kanye West, obviamente los samples, entonces creo que la mayoría de canciones llevaba algo de sampleo, entonces era algo que me cautivaba acá que escuchaba canción por canción en el álbum. Barrio Pino de Dary Yankee, es un disco que nos ha influenciado mucho yo creo que a la gran mayoría de personas que hacemos reggaetón, el principio de la historia, el ritmo, creo que pudimos ver como una mezcla de un rapero haciendo reggaetón, entonces es algo muy muy bacano que pudimos disfrutar en nuestra juventud. Un álbum que influenció mucho la carrera de los rootboys, creo que fue el Abayard de Tego, creo que nos gusta mucho, los ritmos son muy auténticos, la forma de rimar de Tego en este álbum creo que fue lo que marcó la diferencia y lo hizo uno de los pilares del género urbano, y creo que hasta el día de hoy es un álbum clásico el reggaetón, que lo escuchas hoy y te lo disfrutas igual como el primer día.